Y llegó mi sabor, amor, 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 de la cumbia Soy muy feliz, desde aquel día que te vi en esa estación Los labios de sirena que brillaban en el sol Quiero encontrar el sitio y el camino de la felicidad Quiero entrar contigo, contigo quiero estar Quiero ser tu servidor, un bohemio de tu amor Quiero ser tu locutor, quien dedica esta canción Quiero ser tu servidor, un bohemio de tu amor Quiero ser tu locutor, quien dedica esta canción Quiero ser tu amor Los reyes de la cumbia sonidera Chiripa de Edgarreza Cari Soy muy feliz, desde aquel día que te vi en esa estación Los labios de sirena que brillaban en el sol Quiero encontrar el sitio y el camino de la felicidad Quiero entrar contigo, contigo quiero estar Quiero ser tu servidor, un bohemio de tu amor Quiero ser tu locutor, quien dedica esta canción Quiero ser tu servidor, un bohemio de tu amor Quiero ser tu locutor, quien dedica esta canción Quiero ser tu amor Quiero ser tu locutor, quien dedica esta canción 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 Gracias por ver el video.